¿Sabías que aproximadamente el 90% de las personas que hace ejercicio desperdicia o desaprovecha la mayor parte de su entrenamiento? No seas una más de ellas y quédate en este video para saber cómo es que debes entrenar correctamente. ¿Qué pasa Warriors? Esto es Cruces Fitness y bienvenidos. Recuerda que puedes unirte de forma 100% gratuita a mis grupos exclusivos tanto de WhatsApp y Telegram que vas a encontrar el link en la descripción de este video. De igual forma, si deseas una asesoría 100% personalizada tanto de nutrición, entrenamiento y seguimiento vía WhatsApp puedes contactarme también en el link que va a estar en la descripción de este video. Y bueno, ya yendo directo al grano, la gran mayoría de personas no aprovecha su entrenamiento como debería. ¿Por qué? Porque únicamente se basan en series y repeticiones. ¿Qué quiero decir con esto? Porque sí, normalmente uno ve una rutina en internet o va al gimnasio y le da una rutina de, por ejemplo, 4 series de 12 repeticiones o 4 series de 20 repeticiones o 3 series de 15 repeticiones. Sí, ok, perfecto. Y está genial cumplirlas, sí, pero no necesariamente importa el hecho de llegar a esa cantidad de repeticiones o a esa cantidad de series. ¿Por qué? Te lo explico. ¿Qué pasaría si tú tienes la capacidad de levantar una pesa de 10 kilos, por ejemplo, en sentadillas, durante 20 veces? Pero como te dijeron que vas a hacer 3 series de 15 repeticiones, tú con esos 10 kilos vas a hacer simplemente 15 repeticiones, cuando podrías hacer 20. Tu cuerpo o tú mismo estás preparado o preparada para realizar 20 repeticiones, pero sin embargo realizas 15. Entonces te estás quedando a 5 repeticiones por debajo de lo que deberías. Nuestro cuerpo, para mejorar tanto a nivel de masa muscular, como de fuerza, resistencia, etcétera, necesita siempre tener un estímulo extra. Y te pongo un ejemplo sencillo. Supongamos que a ti te gusta el atletismo, las carreras de velocidad, y tu meta es llegar a correr 100 metros en 10 segundos. Actualmente tú puedes correr esos 100 metros en 15 segundos. O sea, más lento. Pero ¿qué pasaría si tú todos los días vas y corres 100 metros en 20 segundos? O sea, la mitad de tu objetivo y también menos de tu capacidad. ¿Crees tú que serás capaz de correr más rápido haciendo menos de lo que ya puedes? ¿O serás capaz de correr más rápido intentando esforzarte para correr aún más rápido en cada entrenamiento de lo que ya lo haces actualmente? Pues lo mismo sucede con el entrenamiento, ya sea con pesas, con tu propio peso corporal, etcétera. Entonces ya volviendo al tema. Si te ponen un ejercicio de 3 series por 15 repeticiones, tú tendrás que escoger un peso con el cual esas 15 repeticiones realmente te cuesten. No que hagas 15, pero que puedas hacer 20, 25, 30. No, que a partir de la repetición número 10 u 11 ya te esté costando y que llegues con muchísima dificultad la repetición número 15. Y en el próximo entrenamiento tu objetivo ya no debe ser llegar a 15, sino llegar a 16 o a 17. O hacer esas mismas 15, pero con un peso ligeramente mayor. Y así siempre tienes que enfocarte en darle un estímulo extra a tu cuerpo. Y ahora te preguntarás, ¿cómo aplicar esto en mi entrenamiento? Pues simple. Lo voy a explicar para quienes entrenan con peso corporal, para quienes entrenan con pesas y para quienes hacen cardio. Para quienes entrenan con su propio peso corporal. Pongamos el ejemplo de unas flexiones. ¿Qué pasaría si yo empiezo y solamente soy capaz de hacer 5 flexiones? Por más que mi rutina marque 3 de 15, no voy a poder hacer una serie de 15 repeticiones porque mi cuerpo no me lo permite. Mi fuerza y mi técnica no me lo permiten. Entonces, la primera semana haré 3 series de 5. La siguiente semana probablemente haga 3 series de 6. La siguiente semana 3 series de 7 y así. Cada vez tengo que ir esforzándome por sacar más repeticiones. Pero ojo, muy importante, siempre cuidando la técnica. Sea que entrenes con tu propio peso corporal o sea que entrenes con pesas. Siempre debes preocuparte por cuidar tu técnica. Progresar, sí, pero cuidando tu técnica. Si tienes que aumentar peso y tu técnica va a ser desastrosa, pues entonces quiere decir que tu cuerpo todavía no está preparado para ese aumento de peso y tendrás que esperar probablemente a la siguiente sesión. Ok, entonces ya soy capaz de hacer esas 3 series de 15. ¿Qué sería lo siguiente? Al siguiente entrenamiento hacer 16, al siguiente 17, 18 o no necesariamente aumentar de 1 en 1. Si tú puedes aumentar de 2 en 2 o de 3 en 3, genial. Pero siempre que haya esa progresión. Ahora, ¿qué pasaría si yo ya soy capaz de hacer más de 20 o 25 repeticiones en un ejercicio? Pues realmente ya estaría solamente entrenando la resistencia. Entonces, me tocaría, en el caso de los ejercicios con peso corporal, podríamos tener dos soluciones. Uno, agregar lastre. O sea, agregarnos una mochila. Por ejemplo, sentadillas con peso corporal. Nos agregamos una mochila. Le vamos agregando peso a la mochila. Flexiones con una mochila en la espalda. Le vamos agregando peso. O la otra alternativa sería pasar a ejercicios más complicados. Estamos haciendo las flexiones normales, pasamos a flexiones declinadas. Ya somos capaces de hacer muchas flexiones declinadas, hacemos flexiones diamante. Luego flexiones con aplauso y así, etc. Para todos los ejercicios con peso corporal, para la mayoría al menos, hay muchísimas progresiones de ejercicios. Dos, para quienes entrenan con pesas, manguernas, máquinas, discos, etc. Aquí tendríamos que jugar con las repeticiones y con el peso. Supongamos que tienes que hacer una serie de 15 repeticiones. O 3 series o 4 series o lo que sea de 15 repeticiones. Entonces, nos vamos a plantear o nos vamos a hacer un rango de repeticiones. Si son 15, vamos a irnos desde 12 hasta, por ejemplo, 17. O desde 12 hasta 15. Lo que vamos a hacer es, con un peso que al principio podríamos hacer 12 repeticiones con mucho esfuerzo, vamos a ir progresando hasta el margen superior. Es decir, hasta 15 o 17 repeticiones con ese peso. Supongamos 10 kilos. Si eres capaz de hacer 17 o 15 repeticiones con 10 kilos, luego le aumentas el peso y lo más probable es que con ese peso, ya no con 10 sino con 12 o con 15 kilos, seas capaz de hacer menos repeticiones. Y nuevamente empezarías por 12. Con ese mismo peso, empezarías a aumentar hasta llegar al número máximo. Aumentas el peso y así se va repitiendo el ciclo. 3. Para quienes hacen cardio. Simple. Podrías aumentar la duración del entrenamiento. Por ejemplo, si es un entrenamiento de rondas, como son los que suelo hacer en mi canal, que pueden ser una ronda, dos rondas, empiezas con una o empiezas con dos o con la cantidad de rondas que empieces, agregas una ronda más. Si se trata de correr, bicicleta, etcétera, aumentas la duración. Otra variable que puedes también aumentar o modificar podría ser la velocidad. Tú puedes hacer 10 minutos a una velocidad X, pero si duplicas esa velocidad o si la aumentas por 1.2, por 1.3 o por 1.5, ya hay un esfuerzo mayor y ya hay una progresión. También otro podría ser dificultar el ejercicio. Por ejemplo, si estás corriendo en llano, podrías buscar un lugar que tenga subidas y bajadas y eso ya va a ser una dificultad extra para tu cuerpo. Si corres, por ejemplo, en una trotadora, en una bicicleta elíptica, en una bicicleta estática, etcétera, puedes aumentar la dureza de los pedales. Entonces, eso también es otra progresión. Y esas serían muchísimas formas de progresar, tanto si entrenas con pesas, con tu propio peso corporal, como con cardio. Pero recuerda, lo más importante no es contar series y repeticiones. Lo más importante es hacer que cada serie y cada repetición realmente cueste. Eso es lo más importante. Si no te cuesta, no vas a tener un estímulo suficiente, no le vas a dar un motivo suficiente a tu cuerpo para poder crecer o mejorar sus capacidades físicas y también, obviamente, mejorar a nivel estético. Y ahora me gustaría que me comentes, después de cuánto tiempo entrenando, recién te has dado cuenta de cuál es la forma correcta de entrenar y por cuánto tiempo has estado cometiendo este error. Espero tu comentario. Te leo ahí. Y recuerda que puedes ver un video bastante interesante por aquí. Y no olvides suscribirte al canal dando clic por aquí. Esto fue Cruces Fitness y... Hasta la próxima.